Karim Benzema deposita con cariño la pelota en el punto de penalti. Puede ser el primero de Karim en el Campeonato Nacional de Liga. Ahí está Karim Benzema, pierna derecha, coge carrera, gol... Gol, 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 gol... Gol... Del menino reconvertido a Kieler del capitán del Real Madrid del 9 que no se puede constipar en la temporada en la primera que tenía el conjunto que viste de negro le quiso poner nervioso el cancerbero Marquesín no se puso nervioso el futuro Balón de Oro cogió Carrera, pierna derecha, la pelotita a la derecha el portero a la izquierda por tanto el balón para adentro, primero del partido primero para el vigente campeón primero para Karim Benzema casi en el 14 de la primera parte había arrancado mejor el Celta de Vigo pero el penalti lo transforma Karim anotó el Madrid, marcó Benzema Celta de Vigo 0 Real Madrid 1 el primer principio a la cara y está el remate penalti como un piano pero vamos penalti claro sí, sí, mano arriba y tiene que ser amarilla necesariamente eso va a portería no es amarilla, digo que no la ha sacado viene Aspa, le va a pegar de zurda, aparece Aspa Zibu Kurtua le pega ¡Gol! 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 Del eterno Aspas que eligió su pierna favorita la zurda con la derecha lo había hecho Karim Benzema Benzema engañó al portero no tuvo la misma fortuna Aspas que tuvo que disparar de forma milimétrica pegadito a la cepa del palo izquierdo de Thibaut Courtois que se tiró con una agilidad felina que estuvo a punto de tocar que estuvo a punto de parar pero iba tan ajustadito iba tan bien tirado y tan cruzado el disparo del pistolero Aspas que nada pudo hacer el belga de penalti, esta vez por mano de Militao lo transforma Aspas en el segundo en el campeonato nacional de liga empata el Celta el partido es precioso en Balaidon Celta, uno, Real Madrid uno, gole, le pega a Madrid gol, 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 gol gol, gol, gol gol, 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 gol gol, 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 gol gol que futbolista Luka Modric después de haber recuperado anteriormente la pelota y haberse la servido en bandeja para Vinicius y para Karim Benzema en esta rechaza la defensa del Celta de Vigo le cae la pelota en la media luna a Luka Modric que recibe del austriaco a Lava le dan un par de metros y a partir de ahí Modric en la media luna buscando el centro ante la mirada de Marquesín el cancerbero le pega con todo la bananita viene por el centro al final la rosca hace de dentro a fuera que el cancerbero no puede hacer absolutamente nada y Luka Modric que prácticamente no había aparecido embalaídos en dos minutos demuestra por qué con 37 sigue siendo uno de los mejores centrocampistas del mundo marca el Madrid de la nada bueno de la nada no de los pies del derecho de Luka Modric anota el segundo marca Modric se pone por delante el de Ancelotti Celta uno Real Madrid no se ve nada ojo Vini Vini para el tercero Vini para el tercero Vini para el tercero que error que buena Vinicius de Puerto Maciá gol 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 de Vinicius espectacular en la contra pletórica se comen los futbolistas del Celta de Vigo al árbitro por esa jugada de Militao en la que yo no observé nada se quedan parados y mientras en la contra aparece el pase por el medio para Vinicius se equivoca el central del Celta de Vigo que no mide dimite de la jugada Hugo Mayo que yo creo que tiene la tentación de dejarle al portero correr el portero se queda en la mitad de salida pero la contra ya estaba volcada el pase de Luka Modric en la carrera al espacio Vinicius Vinicius en la bicicleta se escola a la izquierda y de zurda puerta vacía anota el tercero del Real Madrid se monta el quilombo porque pide en mano en la jugada de Militao yo creo que no hay nada le da el VAR la validez al tanto que lo fabrica Modric la carrera espectacular de Vinicius la bicicleta sobre el Cancervero anota el tercero en el once casi doce de la segunda parte anota otra vez el sobrino de Roncero que se subió en la Harley Celta uno Real Madrid tres contra Idou mira la gente como le pida se respala Karim Benzema que va a llegar le pega Valverde gol que pasada gol 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 que barbaridad del halcón Valverde para culminar la contra de uno de los equipos que evidentemente mejor ejecuta en esta suerte en el fútbol mundial un contragolpe otra vez propiciado por Chouameni de menos a más en el partido robando poderoso el balón en el centro del campo la apertura para Vinicius Vinicius que arranca en la carrera la ponía en el desmarque para Karim Benzema Karim Benzema se resbala parece que puede llegar a la bola pero le pasa por la derecha como un avión Valverde el halcón que le pega con ese perfil de derecha cruzado haciendo imposible la estirada del cancerbero del Celta anotando el cuarto y sentenciando el partido a la contra otra vez a la carrera otra vez con Pradera por delante Vinicius Valverde Valverde para adentro Celta 1 Real Madrid 4 la sentencia